... Bueno, nos comenta al respecto del trabajo que estuvieron haciendo. Usted ya había denunciado anteriormente insumos de medicina que estaban en mal estado, ¿no? Sí, Camisolines, en realidad era el motivo de la denuncia, la solicitud del correo para desalojar estos galpones. Y en el día de hoy se procedió a la constatación ocular por parte de peritos de la justicia, policía y otros entes como Ambiente y Bromatología. ¿Con qué se encontraron ahora? ¿Pudieron encontrarse más de lo que ya se habían encontrado? No, con las mismas cosas que habíamos visto el día sábado. Solamente tomar nota y especificar algunas cuestiones técnicas. ¿Le explicaron de qué o por qué estaban en estas condiciones? No, eso queda todo en manos de la justicia, el tema de la investigación, del origen y todo eso. ¿Podría haber personas involucradas detenidas en los próximos días? La verdad que no sabría decirte porque desconozco el origen. ¿Estos galpones eran de laboratorios, no? No, son galpones alquilados por el correo.